de este asunto. ¿Cómo definirías Mi Último Día? Es decir... Mi Último Día es la aventura que emprende un chico que ha tomado la decisión de suicidarse, de videograbarse con una cámara para explicar las razones por las cuales ya no quiere vivir y de alguna forma se vuelve un retrato, un retrato íntimo, un retrato conmovedor, un retrato muy profundo y muy explorado en primera persona de por qué un chico habría tomado esta decisión, de por qué se ve desde este punto, por qué como espectadores estamos literalmente en los zapatos del personaje y viendo lo que él ve, sintiendo lo que él siente y siendo testigos de un entorno que de pronto puede ser tan hiriente. Un mundo globalizado. ¿Esta película es mexicana o es del mundo? Esta es una historia universal desde luego, pero en muchos sentidos creo que es una película muy mexicana porque además está ubicada en el México de 1994 que además fue tan caótico y tan importante en cuanto a que marcó a mucho a una generación en México por cuestiones políticas económicas, sociales, era una época de muchos cambios y en ese sentido a mí me parece que sí es una película profundamente mexicana porque retrata mucho el espíritu mexicano, tiene muchos elementos de la nostalgia mexicana y en ese sentido me parece que es un ejercicio bastante interesante y valioso porque sí nos remonta a un México que además está situado en Nayarit, lo que quiere decir que nos muestra un México distinto, que no es el más común, que es el México de los estados, que son los estados de la república que de alguna forma también es México pero que pocas veces se ve en el cine, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son los planes para la película y personales? La película ya tuvo dos años de recorrido por festivales y ahora el plan fundamentalmente es que llegue a salas comerciales de cine, tras lo cual, bueno, lo que intentamos es que mucha gente la vea, que llegue a muchas personas y que toque muchos corazones. Básicamente, esa sería la búsqueda. Ok, muchísimas gracias.